Solamente Cristo, solamente Él Solo Dios, hacia lo preferís Solo Dios, hacia lo preferís La libertad, todo se acaba Solo Dios, hacia lo preferís Solo Dios, hacia lo preferís Solo Dios, hacia lo preferís La libertad, todo se acaba Solo Dios, hacia lo preferís No lo repara, ni por regreso Haz por sus santos, Espíritu No lo repara, ni por regreso Haz por su santo Espíritu Y esta iglesia se modera Y esta iglesia se modera Y esta iglesia se modera Con su santo Espíritu